Bueno, entre más se facilite la instalación de nuevas empresas, más rápido la tramitación a veces de algunos permisos que conllevan, entre otras cosas, algunos dictámenes, peritajes, pues dar la celeridad, la facilidad para que esto se lleve a cabo lo más pronto posible. Pero además también hacer una revisión sobre la necesidad real de los requisitos que luego se solicita la propia autoridad y eliminar a aquellos que sean ociosos o eliminar a aquellos que no tengan ninguna utilidad, es decir, hacer una revisión permanente de todos los trámites que se realizan ante distintas instancias de gobierno estatal y municipal y buscar con ello eliminar a aquellas que son ociosas.